El equipo JPC Vanter se convirtió en campeón de la 33ª edición del torneo de la Virgen del Carmen, toda una tradición en el Peñón de los Baños. El equipo JPC Vanter se convirtió en campeón de la Virgen del Carmen, el equipo JPC Vanter se convirtió en campeón de la Virgen del Carmen, el equipo JPC Vanter se convirtió en campeón de la Virgen del Carmen, el equipo JPC Vanter se convirtió en campeón de la Virgen del Carmen, el equipo JPC Vanter se convirtió en campeón de la Virgen del Carmen, el equipo JPC Vanter se convirtió en campeón de la Virgen del Carmen, El vuelo terminó empatado a un gol Yeracota que se va a presentar a la escuadra de Mérida Ante las abarrotadas y metodóricas tribunas del estadio de San Diego Yeracota que se va a presentar a la escuadra de Mérida Yeracota que se va a presentar a la escuadra de Mérida